Pues sigue la problemática con el equipo de los Rayados de Monterrey. Arrancó con el pie izquierdo este Grita México, clausura 20-22. Y sí, bien dijo Aguirre, llegaron muchas veces, veintitantas, dijo el Vasco en la conferencia de prensa, pero de nada sirve si no hacen los goles. A Rayados le urge sí o sí un delantero matón, un delantero que responda en estos momentos. Rogelio Funes Mori no anda fino, aparece de vez en cuando. Vincent Jansen simplemente por más oportunidades que le ha dado el Vasco, pues no las aprovecha. Y ya urge, ya urge un delantero que pueda resolver estos partidos en donde tú te quedas en cero, que eso es importante, por supuesto, y ese orden lo ha mantenido en la mayor parte de los partidos de Javier Aguirre. Sin embargo, no ha llegado esa contundencia al frente que tanto les hace falta a los Rayados de Monterrey. Ya son muchos juegos en el gigante de acero en donde no pueden hacer gol. Y eso es de preocuparse, sobre todo porque, aparte de los juegos que se dan en la Liga, se viene el Mundial de Clubes y tienen la vara alta por lo que hizo Tigres el año pasado. Entonces los Rayados de Monterrey tienen que empezar a mover la cuestión de la contundencia y lograr hacer los goles que tanto se le han negado y recuperarla antes de que llegue el Mundial de Clubes allá en Abu Dhabi. Pero lo que sí es que Rayados necesita sí o sí en este mercado aprovechar e ir por un delantero que les pueda hacer presión a los que tienen presentes en este momento.